Los débiles pueden decir Fuerte soy en aquel Que resucitó por mí Los pobres confiesan hoy Mi esperanza está en él Bendecido estoy Que arma en nuestro corazón Un fuego que consuma todo Por ti Y con los cielos cada vez Quieres ser rey Te amo Dios Y adoraré Eres Señor Solo tú eres fiel Mi iglesia es La novia que Viste en tu corazón A dar tu vida en la cruz La salvación Es de todo aquel Que te acepta a ti Y recibe tu perdón Que arda en nuestro corazón Un fuego que consuma todo Todo Y con los cielos cada vez Eres el rey Te amo Dios Te adoraré Tú eres Señor Tú eres Señor Solo tú eres fiel Diste a Jesús para llevar por milagros toda mi maldad Te amo Dios, te adoraré Tu amor restauro mi esperanza en ver Mi vida doy para honrar Tu amor Señor le salvamos Tu amor de amor Tu 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 amor Guillaame nuestro corazón Un fuego que consuma todo Y con los cielos cantaré Eres el rey Cantaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Viste a Jesús Para llevar Por milagros Toda me mata Reabornos Me adorarei Tu amor restauró Mi esperanza en fe Mi vida doy Para otra Tu amor Señor Me está faltando Me está faltando Me está faltando Me está faltando Me está faltando